Buenos días, buenos días. ¿Y ahora por qué te levantaste tan temprano? Fíjate que en este tiempo de posadas me puse a pensar en los pies de San José. ¡Ah, caray! ¿Y eso por qué? Porque me puse a hacer cuentas. Entre Nazaret, donde vivía José y María, y Belén, donde nacería el niño Jesús, hay 150 kilómetros de distancia. Bueno, ¿y qué calculaste? Que si cada kilómetro implica 1,500 pasos, el pobre de San José tuvo que caminar 225,000 pasos. ¡Ah, caray! Eso sí que es mucho. Me imagino que la Virgen María no tanto porque habrá ido en un burrito, ¿verdad? Sí, pero siempre acompañada de San José. Así que esos 225,000 pasos de San José me hacen pensar cuánto quería a la Virgen María, al niño Jesús, y sobre todo a Dios, ¿verdad? Sí. Pero la enseñanza es que todos nuestros pasos tienen que ser siempre cumpliendo la voluntad de Dios. ¿No lo crees? Sí. ¡Ay, pero mi admiración para San Josecito cada vez es más grande! ¡San José, te quiero mucho! ¡Se harzyma! ¡San José, te quiero mucho! ¡San José, te quiero mucho! ¡Así, te quiero mucho! ¡Adiós, te quiero mucho! Gracias.